En este tutorial te voy a enseñar exactamente cómo funciona la plataforma y voy a hacer un barrido general para que entiendas exactamente qué puedes esperar. Apenas uno ingresa a Active Campaign uno ve esta información aquí, en donde en resumidas cuentas podemos ver toda la información que necesitamos ahí, cuántos contactos tenemos, cuánto hemos crecido, diferentes campañas que hayamos realizado, automatizaciones, cuáles son nuestros mejores contactos y diferentes criterios para organizarlo y de igual manera quienes se han suscrito a nuestra base de datos y por el otro lado quienes se han desuscrito. En el costado izquierdo encontramos este panel en donde en líneas generales en esta sección en ingenio vamos a encontrarnos con nuestro nombre en donde vamos a ver la información de la facturación, tickets de soporte y demás. Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros quisiéramos saber cuánto hemos pagado en Active Campaign, podríamos ingresar aquí para ver cuánto estamos pagando y qué días estamos pagando y demás. En la sección de configuración es donde encontramos mucha de la data o información, por decirlo de alguna manera, que nos es a nosotros de gran utilidad cuando vamos a configurar una cuenta de estas. Por un lado tenemos el nombre de la cuenta, cómo se llama, cuál es el usuario, toda la información de acceso, pero por el otro lado también nos encontramos con las direcciones. En este caso, idealmente, nosotros debemos tener ahí nuestra dirección de nuestro consultorio. Entonces, hablando específicamente, en este caso, por ejemplo, ingenio dental, recientemente cambio de ubicación, yo aquí podría ingresar y modificar esta dirección a partir de acá para poner la correcta, que es calle Indiana, 260, Interior, 1007, Ciudad de los Deportes, Benito, Juárez. Aquí podría incluso cambiar el código postal, voy a decir que todo esto es en Ciudad de México y demás. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque, si la cuenta no tiene una dirección como tal, ActiveCampaign nos va a poner muchas dificultades a nosotros para realizar nuestras campañas. En usuarios y grupos es donde nosotros podemos crear diferentes usuarios dependiendo de cuántas personas vayan a manejar ActiveCampaign. Idealmente, esto lo debería estar utilizando todo el equipo comercial y que está tratando con diferentes leads o pacientes para que cada uno pueda gestionar los pacientes que están tratando de convertir. En avanzado, vemos básicamente, pues, ese tipo de información que no hay que preocuparse, en dominios, en desarrollador. Encontramos información muy importante que sirve para conectar ActiveCampaign con otras herramientas, ¿cierto? En realidad no hay que preocuparse mucho de esto porque esto es principalmente un tutorial de barridos, no de cómo se conecta con el resto. Seguimiento, probablemente una de las cosas más llamativas que tiene ActiveCampaign es que está la capacidad de ver qué está pasando en la página web según las personas que interactúan y, de acuerdo a eso, realizar mejores segmentaciones. Entonces, esto lo podemos hacer en esta sección de acá. Conversaciones y demás. En realidad, este es un apartado que no toca ingresar mucho, pero en líneas generales, en este costado acá, encontramos todo lo que tiene que ver con las configuraciones de cómo está hecho ActiveCampaign. En este pedazo de acá, nos encontramos con los reportes, ¿cierto? No es que sean unos reportes muy avanzados, pero sí sirven para ver específicamente cómo están interactuando los diferentes pacientes con el contenido de uno. Por ejemplo, uno podría hacer clic aquí, en informes de contacto y ver, por un lado, cuáles son las tendencias de aperturas y lecturas. Es decir, cuáles son los días en donde tenemos mejor apertura y los horarios en donde tenemos dichas aperturas, que en este caso pueden ser entre las 4 de la tarde, las 9 de la noche y las 11 de la noche, según la data que nos ofrece esto aquí. Así como esto, uno podría ver cuál es el programa de mail más utilizado, en este caso Gmail, cuáles son los contactos cercanos, tendencias de contactos, es decir, cómo se ha incrementado nuestro número de suscriptores, cuáles son los mejores contactos. Sin embargo, a mí no me gusta mucho fiarme de esta data porque, como tal, cuando uno habla de ActiveCampaign en el plan Plus, uno puede obtener una data mucho más calificada y segmentada con respecto a esto, pero lo importante tener en cuenta es que, en este costado acá, uno podría ver diferentes reportes para saber cuáles son los mejores momentos para enviar nuestros correos. El sitio es un espacio específico en donde nosotros podríamos crear diferentes landing pages o formularios dentro de nuestra página. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros creamos un formulario dentro de la página web, este mismo formulario podemos conectarlo directamente con ActiveCampaign para que tan pronto terminen de llenar y meter sus datos ahí, estos se vean reflejados en nuestra base de datos y sea mucho más fácil para nosotros poder saber exactamente desde dónde están llegando. Aquí entra un pedazo que va a ser muy llamativo, sin embargo, vamos a hablar más de esto más adelante, en donde podemos ver todo lo que es el tema de listas, ¿cierto? Si tenemos bases de datos, nosotros las ingresaríamos aquí, pero para esto hay otro vídeo que vamos a ver más adelante, pero para tener en cuenta que si uno quiere agregar bases de datos es por acá. Conversaciones, como tal, es una aplicación que ofrece ActiveCampaign por, creo que son nueve dólares mensuales como tal, en donde uno literalmente podría tener un chatbot dentro de ActiveCampaign y de manera similar a los formularios, que este mismo chatbot, por medio de conversaciones, como se llama esto, pueda recopilar la data de los usuarios, de las personas que ingresan a nuestra página web y meterlas directamente a ActiveCampaign. Por este lado tenemos todo lo que son las automatizaciones, los correos informativos y demás que nosotros hacemos con los clientes, que eso es algo que principalmente nosotros manejamos internamente, pero es para tener en cuenta que toda esta información está al lado de acá. Las campañas, específicamente que es en este costado izquierdo, un poco más arriba de automatizaciones, hace referencia a esos tipos de activaciones o correos que nosotros enviamos una vez. ¿Cuál es la diferencia entre una campaña y una automatización? Una automatización está pensada para hacerse de manera continua, mientras que, como tal, las campañas podrían ser activaciones de una sola vez. Estamos lanzando nuestro nuevo blog o queremos que la gente sepa que lanzamos un nuevo canal de YouTube, esto iría acá. Y pues uno simplemente crea las campañas aquí y demás. Y finalmente tenemos la sección de contactos en donde podemos ver los diferentes suscriptores que han ingresado a nuestra página. ¿Cierto? Podemos saber exactamente cuáles son los nombres, los correos, los teléfonos, sus diferentes etiquetas, cuándo se crearon y demás información acerca de ellos, así como esto acá. Obviamente este es un barrido muy corto en donde quiero mostrarte a ti cómo funciona específicamente ActiveCampaign para que entiendas cuáles son los diferentes botones y características que ofrece en este plan plus, para que cuando tú ingreses sepas exactamente qué puedes encontrarte en cada uno de estos lados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!